Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este video donde conoceremos 7 misterios sobre Henry Danger que quizás nunca notaste. Pero antes de comenzar, recuerda que si te gusta que suba videos sobre series de Nickelodeon, pueden suscribirse para más videos. Ahora sí, comencemos. ¿Quién es la persona que aparece en la pantalla al final de Henry Danger? Como recordarán, al final del episodio, el destino del todo parte 2, apareció en la pantalla la foto de un personaje que varios se preguntaron quién era. Esta persona era uno de los ayudantes de Rick Twittler que lo pudimos ver en el episodio de corte de poder. En la vida real, él era un actor de acrobacias e interpretó a uno de los cavernícolas que ayudó a Drex. Tristemente, perdió la vida durante un ensayo de este episodio y por eso, al final del capítulo, Capitán Drex le hicieron un homenaje. Capitán Man sin efectos secundarios Un misterio que yo me he cuestionado varias veces es el siguiente. Como sabrán, el Capitán Man se hizo indestructible accidentalmente cuando pasó por la máquina identificadora creada por su padre. Luego, todas las personas que intentaron ser indestructibles tuvieron diferentes efectos secundarios. Pero, ¿por qué Rey fue el único que no? Este misterio no tiene una respuesta oficial. Sin embargo, en el episodio de Henry el Indestructible, se creyó que si seguían los mismos pasos que utilizó Rey, Henry podría ser indestructible sin tener efectos secundarios. Pero esto no fue así, así que lo más probable sea que solo los niños de aproximadamente 8 años, como era el caso de Rey, puedan pasar por la máquina y ser indestructibles sin tener ningún efecto secundario. O también puede darse el caso de que el ADN de Rey es especial y no lo afecta a él, así como lo mencionó Henry en una ocasión. En el episodio final de Henry Danger, pudimos ver a Charlotte con una pantalla computarizada incrustada en su brazo, así como ojos computarizados, y muchos se preguntaron cómo ella logró convertirse en un cyborg. Ella mencionó que aprendió mucho sobre Schwartz durante varios años trabajando en la Capicueva. Entonces, podríamos asumir que gracias a ello, pudo convertirse en un cyborg. ¿Y por qué lo hizo? Seguramente fue desde que Henry adquirió su campo de fuerza debido a la explosión del arma Omega, y de que Jasper aprendiera la habilidad de luchar mientras duerme, y también inglés, debido a su audiolibro, Charlotte necesitaba algún tipo de habilidad especial para poder combatir el crimen en distopia. De esta manera, puede ayudar a Henry y Jasper de diferentes formas nuevas, ya que por ejemplo, ya no necesitaría de una computadora para poder investigar a los criminales, sino que todo lo pueda hacer con sus ojos, ya que ahora ella es la computadora. Puertas misteriosas. En el episodio en el que Henry y Ray deben subir por las escaleras, nos encontramos con diferentes puertas misteriosas, ya que cada vez que ellos están subiendo las escaleras, hay una puerta diferente por cada piso. Sin embargo, en el episodio nunca nos revelan a dónde llevan estas puertas. ¿Será acaso que las puertas llevan algún cuarto secreto? ¿O que nos lleven a alguna de las otras capicuevas? De cualquier manera, lo más probable sea que ni siquiera Ray tenga acceso a estas puertas porque ni siquiera tenía la llave de la puerta principal para poder entrar, así que todo seguirá siendo un misterio. El tatuaje de Henry Para los que no sabían, Jace Norman, quien interpreta a Henry en la serie, lleva un tatuaje en su brazo que dice Dios todavía está pensando. Para la mayoría de escenas, su tatuaje realmente no se nota porque él utiliza camisas con mangas largas, pero cuando él ha tenido que realizar alguna escena donde su tatuaje sea visible, tienen que maquillarle el brazo para que no pueda verse. Y muchos se preguntaron el por qué tiene que ocultar su tatuaje. Bueno, esto es debido a que la serie de Henry Danger está dirigida principalmente a un público infantil y no quieren que su protagonista sea visto con un tatuaje. Aunque en un episodio por un pequeño descuido, se le llegó a ver su tatuaje por unos segundos. ¿Por qué el Capitán Man se cambió el traje? Un misterio o pregunta que muchos se han hecho es el por qué el Capitán Man decidió cambiarse el traje en el spin-off Danger Force. Cuando recién comenzaron a salir comerciales sobre la nueva serie, se creyó que en el programa nos darían alguna explicación sobre esto, pero no fue así. Lo que sí es cierto es que el hecho de que él haya cambiado de traje no es pura casualidad. Esto lo hicieron para que el personaje del Capitán Man pudiera diferenciarse con el de Henry Danger, ya que si por ejemplo ustedes ven esta imagen, sabrán que pertenece a un episodio de Henry Danger y si les muestro esta otra, sabrán que es de Danger Force. De hecho, tampoco es casualidad que varios de los escenarios que habíamos visto en Henry Danger cambiaron en Danger Force. ¿Por qué Gooch dejó de aparecer en la serie? Esta es una de las preguntas y uno de los misterios más grandes de Henry Danger, ya que todos queremos saber qué fue lo que pasó con este personaje. ¿Por qué pasó de ser un personaje secundario a simplemente dejar de aparecer? Para los que no recuerden, Gooch trabajaba en basura y más como un recepcionista. Hay muchas teorías del por qué el personaje dejó de aparecer. La más lógica sería creer que el actor Duncan Bravo estaba ocupado con otros proyectos y decidieron sacarlo de la serie porque no estaba disponible para futuros episodios. Incluso en el capítulo de Henry Danger en el que se quedan encerrados en la Capicueva, tanto el personaje de Gooch como el de Schwaz fueron interpretados por otros actores, lo cual nos hace pensar que desde ese momento tenían planeado sacar a ambos personajes de la serie, pero solo terminaron sacando a Gooch. La última vez que pudimos ver a Gooch en la serie fue en el episodio llamado Capitán Patán y desde ese momento se le dejó de hacer menciones. O eso creíamos. Porque, ¿qué pasaría si les dijera que hay un episodio de Danger Force en el que nos muestran algo relacionado a Gooch? Sí, así tal y como lo escucharon. Nos muestran algo sobre este personaje, pero de verdad es muy difícil notarlo. Pero bueno, en el episodio de Danger Force llamado Quarenkini, podemos ver diferentes easter eggs que hacen referencia a varios personajes de Henry Danger. Por ejemplo, vemos una caja que dice fotos de la mamá de Henry y otras cosas. Pero lo más interesante aquí es que aparece una caja que dice recuerdos de Gooch. Realmente es muy difícil apreciar esto en el episodio, pero en un video mostrado en el canal de YouTube del actor Cooper Barnes nos muestra un detrás de cámaras de este set y podemos ver que cuando él nos muestra esta caja pone una cara de sorpresa. ¿Qué creen? ¿Será que en un futuro nos dirán qué pasó con este personaje en Danger Force? Actualización Hace unos días me comuniqué con el actor que interpretaba a Gooch en Henry Danger por Instagram y le pregunté la razón por la que su personaje dejó de aparecer en la serie y sorpresivamente me dio una respuesta que ahora les compartiré. Ya con esto tendríamos una declaración oficial por parte del actor. Él dijo que salir de la serie no fue una decisión de él y que estuvo muy triste por mucho tiempo por el hecho de que su personaje dejó de aparecer en la serie. Él cree que fue porque los escritores no pudieron pensar en suficientes ideas para que su personaje dijera o hiciera por lo que al final Gooch terminó saliendo del programa pero recordemos que no fue decisión del actor. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Les gustaba el personaje de Gooch? Pueden dejarme sus opiniones en los comentarios de este video. Si el video te ha gustado recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para más contenido. Quiero agradecer a todos los miembros que han apoyado al canal. Saludos para Si tú también quieres ser saludado en mi próximo video solamente me lo tienes que pedir por mi cuenta de Twitter o Instagram y yo los estaré saludando en un próximo video. Adiós a todos ya saben que los quiero muchísimo y nos veremos en una próxima ocasión. Chaito. Chaito.